Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Camila alias Perfumadicta y en el video de hoy les voy a contar una idea, en realidad algo que se me ocurrió pensando en cosas sobre San Valentín ya que hoy es el día de San Valentín, vamos a estrenar el video el día de los enamorados y dije, a ver, todo el mundo me pregunta que perfumes recomendar punto número uno de charla en este video antes de arrancar con el video es, no es tan fácil regalar perfumes para el día de San Valentín no es tan fácil regalar perfumes en líneas generales normalmente, como que siempre tratamos de querer regalar un perfume y que es lo que hace la gente en general va, entra a la perfumería y le pregunta a la chica cual es el perfume que más se vende para mujer o para hombre y va y compra ese o, si la vendedora te recomienda este, vos vas y lo compras como al asumo, lo probas los dos ahí, medio dudoso y llevas el de los dos que te mostró, el que más te gustó, a vos y eso no está bueno, entonces como líneas generales, yo sé que todos los que ven mi canal no hacen eso espero que no lo hagan pero no lo hacen hay que conocer a la otra persona hay que darle bola, hay que escucharla cuando dice, uy me gusta esto anotarlo, cosas así porque no es tan fácil comprar perfumes entonces, no regalemos perfumes para San Valentín eso sería como el mini preludio que les voy a dar pero se me ocurrió que para San Valentín uno elige el perfume de una forma muy minuciosa es decir, uno quiere encontrar un perfume para llamar la atención para atraer a la otra persona para que la otra persona también te recuerde como para marcar un poco a esa persona para darle un poco vuelta al bocho pero yo le encontré una utilidad a esos perfumes de mi colección que no tienen estela que básicamente su estela es muy pequeña no son de esos perfumes en los cuales vos entras un lugar y todo el mundo se da vuelta porque vos tenés el perfume que invade toda la sala con sus moléculas fluyendo hacia el ambiente de donde hay más concentración que sos vos hacia donde menos hay bueno, estos perfumes no son para eso estos perfumes justamente dije, wow los puedo usar cuando tengo un encuentro un poco más íntimo con la otra persona un poco más cercano donde la distancia es más corta entonces ay, y si nos sirve usar un perfume que no tiene prácticamente estela porque la otra persona lo voy a tener al lado lo voy a tener cerquita quizás la voy a tener acá dando vueltas entonces acá les muestro cuáles son algunas de las fragancias de mi colección que yo usaría para tener una cita en San Valentín porque no tienen estela y porque me gustan también obviamente y porque son muy llamativos son bastante dulzones bastante gourmand obviamente porque es lo que más atrae en líneas generales quizás no usaría un perfume cítrico para una cita y un perfume floral como soy yo que en mi personalidad no hay chance que lo use para una cita así se los digo si ahora no me piden que les recomiende un perfume floral para una cita porque yo soy muy intensa entonces es muy poco probable que yo te recomiende eso para ver a alguien entonces les voy a recomendar como una persona intensa que es lo que yo usaría después ustedes en comentarios me pueden decir que es lo que ustedes usarían como recomendación de un perfume que sea intermedio y no sea tan dulce tan gourmand así que arranquemos de lleno primero que les voy a recomendar sí o sí es el Signorina Rivel de Salvatore Ferragamo porque esta fragancia es increíble es un perfume dulce gourmand que lo que tiene es que es un coco cremoso así el cual yo me hice un spray acá hace dos minutos porque estaba haciendo un TikTok y ya no se percibe más que al ras de mi piel entonces lo que tiene de bueno es que voy a atraer a la otra persona quizás lo perciba un poquito si está al lado mío y se puede acercar entonces yo lo voy a aplicar por ejemplo atrás de las orejas atrás de las orejas acá en el medio del pecho y bien acá atrás como para que la otra persona se me acerque y perciba el perfume por acá entonces si me tiene cerquita yo no lo estoy invadiendo con mi perfume con mucha con mucha proyección pero tiene la necesidad de acercarse a mí para percibirme perfume y eso es clave en una cita clave así que bueno el primero va a ser Signorina Rivel de Salvatore Ferragamo que yo lo compré porque me gustaba la nota de coco que tenía en el aroma por lo dulce que es y por lo cremoso que es es muy llamativo pero la verdad es que no lo probé tantas veces en la piel y no me di cuenta que no tenía tantas telas entonces lo uso poquito pero ahora que descubrí mi propio tip lo voy a empezar a usar para momentos en los que tengo una persona muy cerca o a corta distancia es decir en una cita chicas el otro perfume que para mí es un perfumón para usar en una cita porque es muy dulce porque es un chupetín básicamente de frambuesa o de frutos rojos es todo lo que tengo para decir de Yes I Am Fabulous de Callarel este es el Fabulous es un flanker del Yes I Am que el Yes I Am es la botella totalmente negra con el lápiz labial de color rojo este es un lápiz labial violeta que tiene básicamente frutos rojos frambuesas cosas de ese estilo muy dulce es como un caramelito pero que tiene no tiene ni buena proyección ni buena duración este perfume es un 7 es un 7 diría que menos es un 5 es un 5 en cuanto a proyección y estela la verdad que es un perfume que si o si tenés que tener adentro de tu carterita para reaplicar a cada rato porque si no F o sea F significa en Argentina F es como fail no va o sea que este si se lo tienen que llevar si o si a la cita quizás el otro no pero este si está bueno igual porque es un packaging muy lindo va lindo en la cartera pero es un perfume caro para tener que andar replicando replicando si ustedes vieran el contenido de este perfume ya está por la mitad porque todas las veces que lo tuve que usar lo tuve que reaplicar y reaplicar y eso ya a nivel económico monetario no sirve no existe pero este perfume lo vamos a dejar para las citas y para los eventos en los cuales vamos a saber que la persona está cerquita otro perfume que ustedes capaz me van a cancelar pero que yo lo he probado múltiples veces múltiples veces este perfume y no me dura un pingo en la piel o sea no me dura nada en la piel es el Victor & Rolf Bon Bon no sé que pasa conmigo me lo apliqué acá me lo apliqué acá hace dos minutos también porque estaba haciendo el mismo reel con los mismos perfumes y no me dura nada no sé por qué no me pregunten no tengo explicación porque es un perfume carísimo es un perfume intenso es un perfume dulce Bon Bon es un perfume muy llamativo es un perfume que a la mayoría de las personas le dura a mí no me dura nada entonces yo lo voy a catalogar en mi colección como un perfume que voy a usar con poca estela pero eso no quiere decir que quizás a ustedes les dure un poco más en la piel por eso es importante a veces probar el perfume en la piel yo este me lo regalaron no es que me lo compré me lo regalaron hace mucho tiempo hace como dos años no fue tanto tiempo y sinceramente siempre me pasó lo mismo como que lo usaba y nadie me decía nada no recibía cumplidos ni la gente alrededor se daba cuenta del perfume que tenía puesto como que no no había mucha interacción con el entonces es como que es un perfume para sentir de cerca porque si no se me pierde pero si es un perfume que es frutal que es muy rico pero la verdad que no me lo volvería a comprar tampoco como que no no siento que valga la pena lo que sale o sea yo tengo Spice Bomb de Victor & Rolf de hombre y el Spice Bomb me hago un spray y me dura 160 años en la piel puedo estar me baño y sigue estando ahí este no sé por qué no me pasa lo mismo no lo sé y por último les voy a mostrar un perfume que es nacional argentino que bueno acá la gente que me está viendo del exterior se puede ir al video pero primero antes de irse al video se suscriben y le dan like al video todos después se pueden ir pero antes de eso campanita y suscripción like todo esto comentario todo lo que ustedes quieran porque a mí me ayuda un montón pero les voy a mostrar un perfume que se vende en Argentina que es de una diseñadora de ropa que se llama Valdez Guillermina Valdez este perfume lo que tiene es que es un dupe de el Black Opium el Black Opium clásico el Air Perfum es un dupe pero es un dupe modificado del Black Opium no es exactamente igual este es un aroma a café medio amargoso como que parece medio amargo muy muy intenso con una nota un touch especiada como que le da una vuelta de rosca es evidente que quiso copiar el Black Opium quizás no la formulación no salió exactamente igual así que ojo cuando lo compran no es exactamente igual pero si les gusta el Black Opium probablemente esta fragancia les guste pero lo que tiene es que lo mismo lo aplicás en la piel y no tiene muy buena proyección sino que tiene buena como que permanece en la piel porque es bastante oleoso el perfume ya lo estuve probando y es bastante oleoso permanece en la superficie de tu piel pero no proyecta como que las moléculas son bastante densas creo yo entonces como que no sale a dar vueltas por el espacio por la sala en la que vos estás sino que se queda acá medio en este sector así que bueno Valdez de Guillermina Valdez como un perfume muy dulce que pueden usar de noche para una cita de noche ojo con usar este perfume de día si hace mucho calor porque es muy pesado y una opción de invierno pero para quienes viven en zonas de invierno porque claramente San Valentín en Argentina siempre es en verano así que ojo con la temperatura el resto de los perfumes que les mostré los pueden usar re tranqui que si son intensos se los van a bancar así que bueno esas fueron las cuatro fragancias que les recomiendo para San Valentín y el latito de poca estela mayor atracción de la otra persona en cuanto a distancia lo van a tener dando vueltas por el cuello o lo que ustedes quieran así que bueno me cuentan en comentarios si tienen fragancias de este estilo y espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo ¡Gracias!